Ya, percé la casa para el torneo. Estamos floros, así que dame luz y tumba el coro. Usted es mi empleada, respete a su patrono. Letra cara que le falta, cambia el ritmo, cambia el flow. Cada vez que la escucho digo es la misma canción y lo acepto. Juleando la chamaca tiene estilo, pero en letras yari, yari, te joderás. Tú conmigo, bienvenida a mi inframundo. Aquí nadie vivo queda picados en pedazos, tirados en la maleza. Como toda una dama, lo hago con delicadeza. Mucha precisión para desmembrar lo que les queda especialista. En la rima, graduada en la materia, mi lapi hace clac, clac. Cuando la pista suena, chamboneando par de letras, preparando la masacre. Bolsas negras preparadas, forenses en la calle. La causa del deceso, rafagazos liricales. La causa del deceso, rafagazos liriqués. La causa del deceso, rafagazos liricales. La causa del deceso, rafagazos liricales. Ya tu cuerpo está ready, nenita, para embalsamarte. Llama a tus buleras, estoy ready para darle. Aquí yo no me dejo, mi pauta es clase aparte. Para guerrear contigo no tengo que taggear a nadie. Mi imperio está ready, está duro para entrarle. Así que toma flow, flow, no hay compasión de nadie. Recojan los menores que ejercí, este es la calle. Con el combo y la presión, estamos ready para darle. Así que toma flow, flow, no hay compasión de nadie. Así que toma flow, flow, no hay compasión de nadie. Así que toma flow, flow, no hay compasión de nadie. Recojan los menores que ejercí, este es la calle. Continuamos y tú decides, nenita, si aquí paramos. ¿Por qué guerrear contigo? Yari, yari, es un atraso. Y I'm sorry, estoy algo chilín y locotroni. Ya las pascuas se acercan, tráiganme a estos blue bonis. Pa' que brinquen cuando sientan los impactos liricales. La brea está caliente, ya esta nena es cadáver. Con cualquiera me la pongo.